Woo Woo Kids Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Woo 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 Sigalú, Sigalú Woo 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 Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Woo 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 Sigalú, Sigalú Woo 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Woo 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 Sigalú, Sigalú Woo 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 Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Woo 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 Sigalú, Sigalú Woo 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 Sigalú, Sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como una astronauta Woo 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 Uuu Woo 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 Sigalú, Woo 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 Hacades los pies como las girafas Salto de ratería calcadas Uh, 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 uh Zigaloo, uh, 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 uh Zigaloo, uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo ¡Hola! Soy Johnny de Lulo Kids ¡Qué bueno que estés aquí! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele las orejas Y el médico le manda que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir 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 Porque si voy, mi madre dirá Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a uno bailar? Por la bahía Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo un patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y a ningún patito vio regresar Tres patitos salieron a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua, cua, cua Y a todos sus patitos vio regresar Tu, 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 tu Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Y una Jajaja Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito va a caer Este cerdito va a caer Mi bella dama Lo haremos con arcilla Con arcilla Con arcilla Lo haremos con arcilla Mi bella dama Pero el agua lo rompió Lo rompió Lo rompió Lo rompió Pero el agua lo rompió Mi bella dama Lo rompió 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 Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer mi bella dama En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro Si las cuatro no está bien Jugando la esperaré Zapatero, repare mi zapato Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Mi moneda le daré Janty, 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 Janty al muro trepó Janty y Janty al muro trepó Janty y Janty al suelo cayó ¡Jajaja! Hamdi damdi al muro trepo Hamdi damdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi ya recomponer Cabeza Hombros Rodillas Pies Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Ojos Orejas Boca Nariz Cabeza Cabeza Hombros Rodillas Pies Pies Jajaja 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 Cabeza Hombros Cabeza Rodillas Pies Cabeza 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 Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron al llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantes Oh mami, mami, los sentimos ensuciamos los guantes Tres gatitos Mami, mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya nos vamos a jugar Estaban diez en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaba uno en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos aynı ¡Danosлу! ¡ Normal! ¡Danos pañarnos niños! ¡Danos volverás! Papi quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Mami quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermano quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Hermana quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás Bebé quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya, otro día volverás La familia quiere ir a jugar, lluvia, lluvia, vete ya Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola y que, que puedo hacer Que puedo hacer Plantaré otra semillita de flor Y así estarán, juntas las dos Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen, juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres, y serán tres Flores en mi jardín, ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores A, B, C, H, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el A, B, C Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, H, D, E, F, G A, J, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, H, I, J, 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 J Jajaja Tres crayones un dos tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos cuatro cinco seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias siete ocho nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también 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 Duerme pequeño no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibujo Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer No olvidemos al perrito Kikirikiki Ya perdí un zapato aquí Y mi maestro no encuentra El arco del violín Kikirikiki Bailemos aquí Hasta que mi maestro Encuentre el arco del violín Kikirikiki Kikirikiki El zapato está aquí El zapato está aquí Y mi maestro encontró El arco del violín Kikirikiki Kikirikiki Nos vamos a divertir Cantando y bailando Kikirikiki 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 Llega al pueblo En su pequeño poni Con una pluma En su sombrero Y su poni Macaroni Kikirikiki Kikirikiki Muy contento Llega al fin Al pueblo Y su amiga Lo espera Con ricos refrescos Yankee Doodle Fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma En su sombrero Y su poni Macaroni Yankee Doodle Yankee Doodle Yankee Doodle muy contento, baila con amigos Juegos, música en el pueblo, es muy divertido Yankee Doodle muy contento, baila con amigos Juegos, música en el pueblo, es muy divertido ¡Heja! 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 En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpias su ropa, está Pum chica-pum chica-pum chica-bun Pum chica-pum chica-bun Pum chica-pum chica-bun Así es como te limpias su ropa, está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpias su ropa, está Pum chica-pum chica-pum chica-bun Pum chica-pum chica-bun Pum chica-pum chica-bun Así es como te limpias su ropa, está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpias su ropa, está Pum chica-pum chica-pum chica-bun Pum chica-pum chica-bun Pum chica-pum chica-bun Así es como te limpias su ropa, está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica-buna aquí y un chica-buna allá Así es como te limpias su ropa, está Pum chica-pum chica-pum chica-bun Pum chica-pum chica-bun Pum chica-pum chica-bun Pum chica-pum chica-bun Así es como te limpias su ropa, está Pum chica-bun 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 Mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado, abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Tres bolsas tengo yo ¡Gracias! Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Uno se llamaba Pedro Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se rendó y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete! 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 Abro cinco, seis, recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nueve, diez, una gallina, ¡ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche Diecinueve, vente, me tomo mi leche Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado, pum chica pum chica pum, pum chica pum chica pum, me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado, pum chica pum chica pum chica pum, pum chica pum chica pum chica pum. Intilintilín, el gato y el violín, la vaca la luna saltó, el perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó. Intilintilín, el gato y el violín, la vaca la luna saltó, el perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó. Intilintilín, el gato y el violín, la vaca la luna saltó, el perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó. Intilintilín, el gato y el perro se reía al ver tanta picardía y la vaca la luna saltó, el perro se reía al ver tanta picardía. Ponlo en tu cabeza, cabeza Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu nariz, nariz Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu barbilla, barbilla Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pie ¡Pies! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! El pie derecho adentro El pie derecho afuera El pie derecho adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Bailando el shakey shakey Y girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar ¡Ja, ja, 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 Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a aplaudir Uno, dos y tres Uno, dos y tres Un salto y aplaudir Otro salto y aplaudir Otro salto y aplaudir Y contando así Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a aplaudir Y vamos a aplaudir Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en las mañanas Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Te quiero en la mañana Y en el atardecer Te quiero por las noches Con la luna también Ski de marín, cadín, cadín Ski de marín, cadín Te quiero a ti Ski de marín, cadín El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera El oso fue a la pradera, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otrocito Se encontró otrocito Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Se encontró otrocito Y se hicieron amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El dolor es el olor, jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias, con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar en el patio de mi casa, salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel, me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias, con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos, con ellas me lavo la cara tempranito Te gusta jugar Sí me gusta, sí me gusta Te gusta sonreír Sí me gusta, sí me gusta ¿Te sientes feliz? Sí, estoy feliz ¡Feliz! Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? Sí, estoy asustado Se ha roto tu juguete Sí se rompió Sí se rompió Sí se rompió Se ha caído el helado Sí se cayó Sí se cayó ¿Te sientes triste? Sí, estoy triste ¿Te gusta jugar? Sí me gusta Sí me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? Claro que sí Claro que sí ¿Eso te hace feliz? Sí, me hace feliz ¡Feliz! Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías ¿Has visto alguna vez a un alce bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá Por la bahía ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa Este es mi pico Cuando me calientan Silbaré Piérteme un poquito Y vacíame Soy una teterita especial Mira atento Lo que voy a mostrar Dando un giro el asa Con el pico cambiaré Piérteme un poquito Y vacíame ¡Jajaja! ¡Jajaja! Soy una teterita pequeña y fuerte Soy una teterita pequeña y fuerte Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa Este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito Y vacíame ¡Jajaja! 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 Zorro me has robado el ganso Devuélveme Devuélveme lo Devuélveme lo Devuélveme lo Zorro me has robado el ganso Devuélveme lo Devuélveme lo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro astuto no molestes Ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto no molestes Ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas no son para ti Carnes, tartas y manzanas no son para ti ¡Muack! Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor . Meri, meri, empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en esa granja tenía cerdos, ia ia yo Con su oinka aquí, con su oinka ya, oinka aquí, oinka ya Siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en esa granja tenía vacas, ia ia yo Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka ya, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en esa granja tenía patos, ia ia yo Con su cua aquí, con su cua cua ya, cua aquí, cua allá Siempre con su cua, con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu, con su oinka aquí, con su oinka ya Oinka aquí, oinka allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! ¡Uno, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Choco, choco! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Todo el mundo dice chocolate! ¡Choco, chocolate! ¡Choco, chocolate! ¡Choco, chocolate! ¡Choco, choco, 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 chocolate! ¡Vamos a cantar una vez más! Choco, Choco, Pam, Pam Choco, Choco, Pam, Pam Todo el mundo dice chocolate Choco, Choco, Pam, Pam Choco, Choco, Pam, Pam Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! ¡Cremoso y tan dulce! Bobina Lilo, Bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina Lilo, Bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez ¡Ja, ja, ja, ja! Bobina Lilo, Bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina Lilo, Bobina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Feliz iba el granjero Feliz iba el granjero Tra, la, 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 la Cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La, 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 la niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La, 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 la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tla la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tla la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso agarra un bolsas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso agarra un bolsas y al coche reparó Mami se va al mercado mi gatita y yo también ayudarle con la lista carne, leche y café De camino al mercado vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró de su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro juguetón Que perro mal educado yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál pedo te mordió? ¿Cuál pedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Siete, ocho, nueve, diez Salta, 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 salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Sobre la leche vuela shu 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 sobre la leche vuela shu-shu-shu, sobre la leche vuela shu-shu-shu, salta, ya lú, mi niña. Salta, salta, salta ya lú. Vacas que comen ramos de flores, vacas que comen ramos de flores, vacas que comen ramos de flores, salta ya lú, mi niña. Salta, salta, salta y alú Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Canso, canso, canso Por donde andas teambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, canso, canso Por donde andas teambulando No logro alcanzarte No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cuacuacua Los patitos pasan ya Cantando su cuacuacua Celestopis X mamá No logro alcanzaste Taza te daré Taza te daré No logro alcanzarte Taza te daré Y jengibre le pondré Te daré No logro alcanzes Taza te daré López Taza te daré López Taza te daré Quejecita divertida, en el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas, el estante preparó Crac, crac, tiririrí, crac Don Sapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila al son de su canción Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 tiririrí, crac Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó Crac, crac, tiririrí, crac Crac, 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 crac Gatito, gatito, ¿qué se ha hecho ayer? Peció un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Hasta que llegué La mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé Mi bebé Duerme bien mi bebé Gracias por ver el video. 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 Tam, 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 tam. Así un año pasó. Tam, 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 tam Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Picaro y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar a sol, sol, sol Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, 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 ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón bebé, bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantarraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantarraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! Lo he ensuciado Lo siento, mamá Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm, interesante! Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla ¡Perfecto! ¡Azúcar, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Mmm, le puse mucha azúcar! Estará muy sabroso y dulce ¡Mmm, qué más! ¡Manteca! Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito ¡Huevos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! Olvidamos ponerle chocolate Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! Cocinarlo a 350 grados ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! Cumpleaños... ¡Feliz! 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 ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, a soplar a la velita! Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papas, bananas, compraré también Para mamas, limones, soplos, frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, reman tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, reman tu barquito Es la casa del vecino, hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino, que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido, aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado, mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego, mi vecino Ya me voy, muy divertido A mi casa es de cartón A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Dos ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Y solo una rana se quedó Al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas Al sol Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Tiri ram tam 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 pam Tiri ram tam 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 Linda música tocar Música con mi violín Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música tocar En trompeta y violín Tiri-ram-tam-tam-tam-tam, tiri-ram-tam-tam-tam-tam Linda música tocar en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí Linda música tocar y tambores disfrutar Tiri-ram-tam-tam-tam-tam, tiri-ram-tam-tam-tam-tam linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mi linda música tocar, campanita disfrutar tiram tam 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 tam, tiram tam 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 linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mi linda música tocar, campanita disfrutar tiram tam 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 tam, tiram tam 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 linda música tocar, campanita disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, que no clarinete y banjo linda música tocar, campanita disfrutar tiram tam 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 tam, tiram tam 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 linda música tocar, campanita disfrutar Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuelvelo y márcale una B y ponlo en el horno para mi para el bebé Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuelvelo y márcale una B y ponlo en el horno para mi para el bebé para el bebé Palmas y palmitas al panadero, hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuelvelo y márcale una B y ponlo en el horno para mi para el bebé Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a jugar, sí, sí, sí Venga a jugar, sí, sí, sí Arriba, arriba, Rosita Cerdita Arriba, arriba, Rosita Cerdita Ven a bailar, sí, sí, sí Venga a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Ven a leer, no, no, no Ven a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita